¡El Juanca en concierto! Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Me voy para Juanca con DJ Junior y el Pedro que toca, toca Le gusta cuando canto porque las chales toditas se vuelven locas Ven que estamos pegaditos al pico, al pico Quédate esta noche que esto se formó, se formó Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Sabes que soy el martillo que te da por la cabeza Esta noche del licor listo para tomar cerveza Sabes que soy el martillo que te da por la cabeza Esta noche del licor listo para tomar cerveza Se me tiene peluque, eres tu equipla Juanca Uno, dos, tres Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Ven que estamos pegadito al pico, al pico Quédate esta noche que esto se formó, se formó DJ Timo Angal Big Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Activado, activado, tengo el martillo activado Dale mami, ven goza, no seas la tosa, me tienes descontrolado Sabes que soy el martillo que te da por la cabeza Esta noche del licor listo para tomar cerveza Sabes que soy el martillo que te da por la cabeza Esta noche del licor listo para tomar cerveza